Sorpresas en la carrera al gobierno regional de Antofasta y además la percepción sobre la ciudad son parte de los resultados que sorprenden en la encuesta Signos, realizada a un total de 612 personas. Es una encuesta que tiene un margen de error dentro del margen que en realidad se estima para las encuestas electorales. La verdad que siempre uno cuando hay una encuesta electoral, lo que uno hace es una especie de advertencia, es decir que la cosa electoral es una fotografía del momento. Lo que sucede acá en más tiene que ver también no solo con el despliegue de los candidatos, sino también cómo de alguna forma las negociaciones internas vayan dando otros resultados y eso va a alterar siempre. Pero la foto de hoy día da un resultado que es un resultado además que tiene mucho que ver cómo se ha visto en Chile en general, no decir bandas, dos bandas, más en el centro algunas otras bandas y es por eso que se da esta fotografía. Entre los resultados se desprende el impacto que puede tener el voto silencioso, el cual proyecta a Carlos Arqueros, candidato republicano, como un rival competitivo. Mira, yo creo que ahí tenés un caso en el país vecino argentino con Milay, que nació con un discurso rupturista, pero también no olvidemos el origen de republicano y la cifra que alcanzaron en el Consejo Constitucional. No olviden que acá sacaron más de 65.000 votos. ¿Y cómo llegó republicano al mundo de la política? Con un voto absolutamente rupturista. ¿Y qué está haciendo Carlos Arqueros en sus redes sociales? Adoptando un discurso rupturista, pegándole a la misma derecha. Entonces yo reitero, yo creo que hay un espacio para el voto rupturista y yo creo que la encarnación de la cifra alcanzada en estas encuestas por el candidato republicano representa un poco aquello. Absolutamente, hay una, que lo que se llama antes, los norteamericanos llamaban la minoría o la mayoría silenciosa más bien, hay una mayoría silenciosa que se manifiesta últimamente a través del voto obligatorio. Esa masa que antes no votaba, que justamente era silenciosa, hoy en día a través del voto se manifiesta. El único problema para los analistas o para los diferentes políticos es que no la conoce tan bien esa nueva masa. Según la encuesta, un 62.2% de los encuestados considera que la ciudad de Antofasta ha empeorado durante los últimos años. Bueno, si tú te fijas en la encuesta, la encuesta nunca hay que tomarla con tanta seguridad en cuanto a las cifras que otorga, pero sí en cuanto a la dinámica. Igual hay una tasa de rechazo bastante fuerte en cuanto a la administración de lo que concierne el municipio y una cierta decepción también de lo que concierne el gobierno regional. Por ende, sí hay una sensación de que no está progresando la ciudad y una sensación compartida. ¿Por qué? Porque básicamente a nivel de la higiene de la ciudad, a nivel de la ola migratoria, a nivel del disparo de la delincuencia, hay un ánimo que básicamente nos da ganas de, sin duda, de querer realmente confiar en los que están gobernando. En la misma línea de los consultados, un 31.3% no se identifica con ningún sector político y un 28.6% lo hace con el centro, dejando atrás a la derecha y a la izquierda respectivamente. Así es, eso es lo que se ha visto. Es decir, cuando uno le pregunta a la gente por identificación política, la gente se identifica o como nada, como no soy de ningún lugar o como centro. Es decir, y ahí es cuando uno también ve, si vamos linkeando con la conversación anterior, los techos. Es decir, republicano con estos candidatos crece, pero también tendría un techo que es el techo de la identificación con un partido y también uno lo ve con la izquierda. Pero en el caso de los candidatos que son más bien de centro, y que me imagino que en esa línea va la candidata Hernando, es como tienen la posibilidad de crecer y entonces poder articular todas estas personas que o no se identifican o se identifican de centro. Por último, síndico que en la carrera hacia el gore de Antofasta, un 17.8% aún no está seguro por quién votará, mientras que un 3.8% no lo hará.